Hola, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un episodio más de Breakdown. Mi nombre es Yaremi Flores. Estoy muy contenta de saludarlos en este día. Estoy aquí con personas muy especiales. Estamos contentos de que tú estés con nosotros el día de hoy conectados. No olvides compartir este video en tus redes sociales a tus amigos y familiares. Y recuerda que los domingos nos vemos en línea desde las 9, 11 y 1 en español. Y también ¿saben qué pasó este domingo? Pues la gran inauguración de nuestro café Home Coffee. Está riquísimo. No sé si ustedes miraron fotos, empezaron a mirar que todos subíamos nuestra foto con el cafecito, pero es que está riquísimo. Si nos estás viendo y eres aquí de San Diego, ven, visítanos. Aquí tienes tu café. Y bueno, quiero empezar de este lado con unas preguntas. Aquí a mi mano derecha, tu nombre y tu café favorito. Me llamo Venus. Venus. Y mi café favorito es uno de Starbucks. Es un cinnamon dolce. Está muy rico. Ay, todo lo que tiene candelitas, está muy rico. No soy una persona de Starbucks. Pues ese y el café de olla. Café de olla. Muy rico. De este lado tenemos a... Hola, mi nombre es César. Mi día favorito de la semana sería el viernes porque el día siguiente puedo dormir más de tiempo. Hola. Soy pastora Marianne. Soy una de los pastores asistentes aquí en la iglesia Heart Revolution. Tengo tantos. Oh my gosh, tengo que conseguir uno rápidamente. Oh, chile rellenos. Chile rellenos. De qué? Ya nos está dando hambre. Qué rico. De qué? Chile rellenos de qué? Chile rellenos de queso y carne, carne picada. Wow. So, unas semanas atrás fuimos a la casa de Ephraim y Secret y había una hermana que ella nos hizo. Oh, bien, bien ricos. Qué delicioso. Ustedes están comiendo, están tomando cafecito. También queremos escuchar de ustedes. Queremos que sean parte de la charla. Que ustedes ahí comenten, nos hagan saber. Estoy aquí comiendo, estoy aquí con un cafecito. Y vamos a comenzar la charla. De verdad me siento muy bendecida. Es un honor que cada uno de ustedes esté aquí el día de hoy. ¿Y quién escuchó el servicio el domingo? Todos. Venos, me encantaría que nos abrieras con el versículo que usó Pastor Abe en Santiago. Claro que sí. Es Santiago 1 del versículo 2 al 4. Fe y constancia. Y dice así. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Y no les faltará nada. Wow. ¿Quién se alegra en la dificultad? ¿Quién se alegra en el dolor? No sé, pero ¿sabes? Precisamente esta noche, o sea, ayer, saliendo del servicio y del tema del dolor, tenía guardado mi retenedor. Porque yo antes usaba braces. Y lo tenía guardado. Y dije, hoy es el día de ponérmelo. Y tenía tiempo que no lo ponía. Y pues he mirado que en mis dientes ya no están derechos. Y bueno, la historia la voy a cortar. El punto es de que me desperté en la madrugada con un dolor. Y yo, no, no, ya no puedo dormir. Mis dientes me dolían porque tanto tiempo que ya dejé que, porque me dolía, lo quise guardar, lo puse en un cajoncito. Y no dejé que ese dolor, ese aparato que tenía que usar, estuviera poniendo mi sonrisa como la quiero. Ahora tengo, dije, no, voy a, voy a, me voy a alegrar porque quiero una sonrisa bonita. Así que me voy a volver a poner otra vez mi retenedor. Y estaba pensando hoy en la mañana, dije, ay señor. O sea, como ese ejemplo tan pequeño es, a veces, las va a doler tener una sonrisa bonita. Y todos vemos la sonrisa bonita, todos vemos la bendición como algo, wow. Y hablamos de la bendición, pero el proceso para llegar a tener esa sonrisa, esa bendición, esa tierra prometida. Hay un proceso, es un proceso que se lleva, ¿no? Y el tema titulado es el poder en el dolor. Y tengo una pregunta para usted, pastora. ¿Cómo afrontarse al dolor en tiempos difíciles? So, depende del dolor, depende del problema. So, estaba pensando en lo que Pastor Abe estaba diciendo el domingo, que él dijo, ¿te recuerdas que él estaba diciendo que lo que él hace es siempre trata de evitar el dolor? I'm like, oh, pues, ¿quién no hace eso? So, es like, yo también trato de, you know, evitar el dolor. You know, si estoy usando tacones bien grandes, voy a caminar con mucho cuidado porque estoy tratando de evitar no caerme en la boca. So, it's like, so, ¿quién no? Oh, tengo una historia. Tengo una hija que ya es grande, ya es mamá, pero cuando ella quería aprender a usar una bicicleta, ella lo hizo adentro de la casa porque no quería caerse afuera. So, sí, tratando de evitar el dolor, pero ¿qué hago? You know, so, eso es chistoso, pero realmente ¿qué hago cuando estoy confrontada, you know, con el dolor, con el problema? Es like, trato, me gustaría, you know, como una mamá aquí, you know, como una abuela decir que siempre busco a Dios, you know, que siempre no me pongo ansiosa ni con quejas ni, you know, con lágrimas. Pero la verdad es que la primera cosa que me agarra es como miedo, pero luego tengo que recordarme, no, Dios está conmigo y puedo decir que nunca me he fallado en cualquier situación. Eso quiere decir, you know, si es uno de los hijos, you know, con uno de los nietos, una situación en el trabajo, una situación aquí en la iglesia, you know, viene ese pensamiento de, you know, de ponerme, you know, con mucho temor, pero luego tengo que no más, no, Señor, tú estás conmigo y sí hay propósito. Esa escritura es bien chistoso, you know, porque yo no conozco a nadie que en ese momento dice, you know, oh, lo estoy contando como gozo, pero después, oh, sí, yo puedo mirar cualquier situación y decir con gozo, qué bueno que me pasé por eso, aprendí mucho, soy tan diferente y no con eso y, pero eso viene después, puedo ser honesta. Y en el proceso del dolor, uno de los, el primer punto que mencionaba Pastor Abe es el dolor purifica tus prioridades. Oh, sí. Y esa pregunta, te quiero hacer una pregunta con ese punto, César, es que en tu proceso de purificación, ¿qué fue lo que te mantuvo fuerte? Lo que me mantuvo fuerte durante el proceso, no, porque todos pasamos por el proceso, pues como dijo Pastor Marianne, que es la fe que tenemos en Dios. Porque si no tenemos fe y si no estamos centrados en la fe que tenemos en Dios, cada vez, cada cosita que pasamos nos detrae, ¿no? Nos, nos, nos quita el enfoque en Dios. Sí. Y si de verdad tenemos fe en Dios, entonces miramos hacia adelante con Dios, como Pastor Marianne dijo, que está a nuestro lado. Que no está detrás de nosotros, no está muy lejos, no está en el otro lado donde no lo podemos ver, pero está con nosotros. Y eso nos tenemos que acordar cuando estamos en el proceso, porque cuando estamos en el proceso, nadie le gusta ir por el proceso. Como dijo en la Biblia, en la historia que estamos leyendo, y luego como dijo Pastor Marianne y Pastor Abraham, cuando está predicando, Un gozo, ir por el proceso de dolor, a nadie le gusta eso. Pero si tenemos fe en Dios y si tenemos nuestro corazón dado a Él, entonces todo, todo lo que pase, lo que pase, pero todavía tenemos ese gozo en Dios, ese, porque sabemos que Él está con nosotros y todo va a pasar. Wow, porque el dolor, como mencionaba Pastor, desafía nuestro entendimiento. Y muchas veces oramos, quita ese dolor, como decía, quita ese dolor y nuestra oración tiene que cambiar y que podamos encontrar el propósito de ese dolor, que Dios quiere que crezcamos, Dios quiere enchanzarnos. Y otra de las cosas que también cambian en ese proceso son las prioridades. Sí, entonces, hablando de eso, mi hija, a mí sí es cierto, porque nuestras prioridades pueden ser muchas cosas. Oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que ir para acá, tengo que comprar esto. Pero cuando estamos en medio de un desafío grande, todo eso se olvida, todo eso no es prioridad, no es prioridad, no es prioridad, no es prioridad ir y comprar frijoles ni tortillas. No, todo eso se va a un lado y la prioridad que Dios es el primero, Dios es primero. Y la situación, no cambia tu lista de cosas que tienes que hacer. Yo pienso que todo cambia, ¿verdad? Todo cambia, hasta la gente que te juntas cambia, porque en verdad notas quién es por ti y quién no, ¿verdad? Porque luego pues empieza el chisme, ¿no? Cuando si confías en alguien y luego en confianza le estás diciendo qué está pasando contigo y pues cualquier razón ellos no te cae bien, no le cae bien a él o algo. Y luego empieza el chisme y luego, ¡ay! ¿qué pasó? ¿Verdad? Todo cambia, la relación cambia. Pero como estaba diciendo que cuando tienes la fe en Dios, es lo único que no cambia. El Señor es el único que no cambia, ¿verdad? Es ese punto que dices, ¿sabes? Y cambiando esas prioridades también, es una historia muy similar. Se me vino a la mente, siempre menciono esto de cuando uno ve una llave, uno ve pues ya está hecha para abrir una puerta, ¿no? Pero hay un proceso detrás que es cuando es una, antes de que sea una llave simplemente lo tienen que afilar. Tienen que afilarlo y hay cosas que tienen que quitarse para que tenga la medida exacta para que pueda abrir esa abre, ¿no? Esa llave, esa puerta. Y se me viene esta pregunta que tengo aquí para ti, Venus. En ese proceso de dolor, en ese proceso de cambio de prioridades, ¿qué son cosas que Dios ha quemado, ha quitado, ha raspado en tu vida? Todo. Compártelo. Realmente es todo, es mi forma de pensar, mi forma de sentir, es completamente todo. Creo que cuando yo empecé en mi caminar con Dios, tenía así de que yo dije, yo me quiero meter completamente en esto. Fue como a los 17 años y cuando empecé batallé muchísimo porque era como que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no debes de hacer esto, no debes de vestirte así, no debes de hablar así, no debes de escuchar esta música. Y era como, no debes de tener estos amigos y era como que sentía que todo me lo prohibían. Y pues yo decía, ¿qué sí puedo hacer? Y poco a poco, con los años, fue cambiando muchas cosas y es eso, de como, hay un versículo en la Biblia que dice que con, con filo, con filo, ¿cómo se dice? Como es, sí, ¿verdad? Que se quitan las asperezas. Entonces, es la gente con la que tú estás, la gente con la que puedes hablar de tu corazón, la gente que te va a alimentar de la palabra de Dios. Entonces, son nuestros líderes, son nuestros amigos, son personas que están, se puede decir, más tiempo en el caminar con Dios. Tal vez mis papás no sean cristianos o no iban a la iglesia antes que yo, pero yo empecé a ir y ellos empezaron a ver ese camionillo. No solamente mis papás, mi familia, es como que miraban que yo, pues, estaba simplemente, no estaba con ellos todo el tiempo, no me retortaba de la misma manera. Entonces, sí, me cambió todo completamente. Cambia tu forma de pensar, cambia tus prioridades, cambia tus metas, porque te das cuenta de que no es lo que quieras tú, sino que es lo que quiere Dios para ti. Y en el proceso, tú vas a querer hacer algo, que tú dices, esto es lo que yo quiero, y Dios te va a parar y te va a decir, no. O te va a decir, ahorita todavía no. Entonces, es algo donde se siente dolor, porque tú dices, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, pero Dios te está diciendo, ciencia. Y gózate mientras estás en el proceso. Guau, ¿sabes? Y eso me lleva al segundo punto, que es el dolor desafía tu capacidad. Porque si tenías una idea de cómo se miraba, ay, pues, esto va a ser así. No, él desafía, nos desafía, y es completamente algo en blanco. Para algo que lo ves tan, pues, ¿cómo me vas a abrir el camino, señor? ¿Cómo le vas a hacer? Mi familia, como mencionabas, mi familia tal vez no te conoce. ¿Qué van a decir? Me duele, no sé, el proceso. Pero todo el proceso tiene un propósito. Él no nos va a dejar pasar por algo que nosotros no podemos. Y me encanta Romanos 8, 28, si no me equivoco, es todo lo obra para bien. Todo lo obra para bien. Así que, si me caigo, señor. Gloria a Dios. Si nos está lloviendo, gloria a Dios. Gloria a Dios todo el tiempo, porque todo lo obra para bien. Pero nosotros, nuestra mente ya está cambiando eso. Ok, ok, ahí viene la prueba. Señor, lo pongo en tus manos, porque las pruebas van a venir. Es una idea que a veces tenemos nosotros, el hecho de ser cristianos a venir a Cristo. Muchas veces nos enfocamos. Ay, todo, si alguien te dijo que todo iba a ser perfecto, y que tu vida iba a cambiar, y sí iba a cambiar, pero, tarán, ya soy una nueva persona. Es un proceso, y en el proceso nos gozamos, porque eso saca lo mejor de nosotros. Y tengo una pregunta más, en este punto, que es, ¿qué paredes llegaste a poner en tu corazón que limitaron a Dios en el proceso? César, te miré como que, wow, esa pregunta es para mí. Es para ti. Qué paredes para preavitar a Dios. Man. Uno de los ejemplos que dio, y es del hecho de que él miraba la televisión, este programa de cómo renuevan las casas. Y él quería, la persona quería una bañera en un lugar muy pequeño, y tuvieron que derribar parte de la casa para que hubiera más espacio. Y a veces nosotros limitamos con ideas, con, no sé, prioridades, con cosas, a Dios, y que, pero hasta que te das cuenta, tienes que empezar a derribarlos. En tu caso, ¿qué ha sido, César? Sí, estás pensando, César, yo tengo una chance que te ayuda. Ok. Tú ve, tú ve. Cuando el Señor me salvó, I mean, muchos años atrás, oh my gosh, 1983, ni estaban nacidos, ninguno de ustedes. Pero, César, no tienes que reír tanto. Pero, lo que me recuerdo es que una cosa que siempre era un poder para mí, venir a Cristo completamente con corazón, you know, con corazón rendido a Él, era mi lógica. Es like, tenía, para mí, todo tenía que ser blanco y negro. No había lugar para gris. Y, so, cuando se trataba de Dios, yo necesitaba, yo siempre necesitaba razón. So, el poder que Dios tenía que quebrar en mí, era eso. Que, que, que siempre, Dios no me tiene que explicar todo a mí primeramente, antes que, you know, antes que Él hace algo en mi vida. Y, 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 y no era fácil, pero cuando, gracias papá, cuando ese poder se tumbó, oh my gosh, Dios podía hacer algo bonito en mi vida. Para mí, no sé, no sé, no sé tanto si es solo el orgullo, pero siempre tener que pensar que, que lo sé todo. Y, hasta, you know, hasta este día es así. Que, you know, que todo está cambiando, pero yo lo sé todo, ¿no? Yo sé cómo hacer este ministerio, ¿no? Yo sé cómo hacer esta tarea, yo sé cómo hacer esto, yo sé cómo hacer el otro, ¿no? Pero, en, hay veces, cuando Dios dice, no lo sabes. Tú, tú no sabes cómo hacer eso. Pero yo, como, bien, orgullo, sí sé, ¿verdad? Y, y, estando con Pastor Abraham, que él es, él ha sido mi líder de grupo de vida por, desde que estaba chico, ¿no? Vine a la iglesia cuando tenía 13 años, y él era el líder que hizo el altar conmigo. Sí, pregúntale, él tenía 18 años, o algo así, con el corte de pelo tan chistoso. Sorry, Pastor. Anyway, pero, hasta este día, me está corrigiendo, ¿no? Y, y yo tengo que estar humilde, y, hacia él, y hacia Dios, que tiene la autoridad por él, ¿no? A él que me diga, no, eso no está bien, ¿verdad? Pero yo, como, orgulloso, pero, ¿por qué no? Si yo lo hice, está bien, yo lo hice bien. César, no está bien. Así no, así no está la, así no queremos el, el, el look del stage, así no queremos el look de ese ministerio, así no queremos esto, así no queremos otro. Y yo, como dije, la pader tiene que romperse para, en mi mentalidad, para decir, no, pues, yo, 26 años ya, 13 años aquí en la iglesia Heart Revolution, no lo sé todo. ¿Verdad? Wow, qué testimonio. ¿Verdad? ¿Verdad? Estás acostumbrado a eso, y son, paredes que yo he tenido que derrumbar, y que no se derrumban con un solo golpe, que las tienes que ir quitando con un martillito. Así es. ¿Verdad? También así era Pedro, y Pastor Abe estaba hablando de Pedro cuando estaba, cuando estaba predicando ayer. Y Pedro es uno de mis héroes en la Biblia, y no solamente por todo lo que él hizo, y él hizo muchas cosas, pero él es uno de mis héroes porque era bien terco. Y hablaba sin pensar, y hacía cosas sin pensar, y es como, gracias a Dios porque tú escogiste a Pedro, gracias que puedes hacer algo conmigo. Y estoy escuchando, y no sé si hay alguien escuchando hoy en esta tarde, pero si el Señor está tratando contigo, tocante, siempre pensar que eres correcto, correcta, o siempre pensar que tu manera es la mejor manera, o algo similar, gracias a Dios por su fidelidad y su gracia a nuestras vidas, para hacer algo con nosotros. Gracias papá. Me encanta porque Jesús cumple sus promesas, para todos, él tiene una promesa para tu vida, para nuestras vidas, y esa promesa continúa constantemente trabajando, con nosotros, constantemente nuestro corazón se está moldeando nuestro carácter, cada vez se va perfeccionando, pero es cuando uno quiere, y uno ve ese dolor como Señor, estás perfeccionándome, y sabes, esto me lleva al tercer punto que dice, que el dolor se convierte en nuestra plataforma. Y cuando pienso en eso, cuando escuchaba a Pastor predicar esto, él hablaba de la empatía, iba a decir lo contrario de empatía, pero empatía, es el poderte poner en los zapatos de alguien más. Y cuando nosotros hemos pasado por ese proceso de dolor, o esa difícil barrera, esa difícil que se nos ha hecho poder soltar para poder seguir creciendo, mencionaban formas de carácter, el orgullo, u otra cosa que pudiese ser, pero el Señor usa eso para que nosotros podamos ser de bendición a alguien más. No sé si en el caso de ustedes, de Venusias, si eso difícil que lo fue para ti, el Señor lo usado para bendecir a alguien más. Justamente estaba pensando en eso, porque cuando tú miras a los demás, y miras algo, un trait, o sea, una característica tuya, tú dices, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar. Dios te puede ayudar. Entonces sí, te vuelve, en lo que Dios te está formando, Dios te da las llaves, te da las herramientas, te pone de puente para que tú puedas ayudar a los demás. Es como que, ¿sabes que yo pasé por eso? Yo te puedo ayudar. No estás solo, no vas a llegar con una persona, ¡ay, así no se hace, no sé qué tanto! ¿Por qué? Porque ya pasaste por eso. ¿Por qué? Porque a ti te hubiera gustado que en el momento alguien te hubiera hablado de cierta manera, y no estaba esa persona tal vez, o tal vez sí. Entonces, si no la tuviste, tú puedes ser eso para alguien más. Y si tuviste esa persona, es como que siempre tienes las enseñanzas que tú puedes ir pasando en generación. Y sabes, Jesús nos modela eso, Jesús bajó a la tierra para hacerse relevante por nosotros. No sé si ves cómo quedó su cuerpo, no hubo parte que la de él no estuviera lastimada, ¿no? Y digo, a veces me duele esto, y digo, ¡ah, Jesús! ¡Wow! Hablaron a mis espaldas, ¡oh, Jesús! ¡Wow! Tú lo pasaste. Y si nosotros estamos sufriendo, si nosotros estamos pasando por dolor, por circunstancias difíciles, es porque van a bendecir a alguien más. El Señor nos va a bendecir para poder bendecir a alguien más. Nuestra misión y visión de esta iglesia es ganar almas para Cristo. Y eso es algo que tenemos esa pasión, y por eso estamos haciendo eso, por eso hacemos lo que hacemos para ganar para Cristo. Y cómo vemos que no tanto nos enfocamos a veces en la bendición, bendición, pero es en el dolor donde el Señor está preparando la bendición para alguien más. ¿Alguien de ustedes tiene algo para finalizar esta charla en este tercer punto? Yo me gusta ese punto porque dice, you know, que te da la plataforma, y chance que en lo natural pensamos de plataforma y pensamos de esto aquí, en frente de todos, y todos nos están mirando. Pero la plataforma de empatía, hay veces que no es aquí, en frente de todos, es aquí, entre tú y yo. Y yo sé con el dolor, estoy pensando de un dolor específico que me gustaría compartir, porque creo que sí va a ayudar a alguien. César estaba aquí que después de 27 años de casada, mi exesposo se fue, me dejó, you know, por otra mujer. Y era un dolor que yo no pensaba que iba a poder sobrevivir. Dios estaba conmigo, I mean, Dios estaba conmigo. Y ahora, después, you know, 15 años después puedo decir, gracias a Dios que eso me pasó. Pero durante ese tiempo no podía decir eso. Y Dios es fiel. Y sí me ha dado una plataforma, pero es una plataforma de empatía que ahora con mujeres, con personas, con hijos y hijas que está pasando por eso, porque no solamente fue yo, fue mis hijos, fue los nietos que ahora yo tengo esa plataforma de empatía. Y no solamente pensar, well, okay, you know, it's too bad, it's so sad. Pero, you know, ahorita tener un corazón que también quiebra y puedo orar y interceder como nunca lo he podido hacer, si eso no pasó a mi vida. Algo que comentó Pastor A, para finalizar, fue el dolor trae un canto que es propósito. Yes, yes, yes. Y propósito, y un propósito que te bendice, bendice, como Pastora nos está compartiendo, generación tras generación. Y ahora dice, puedo orar con ese fervor, con esa pasión, pero a veces no entendemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Pero Dios sabe. Y me encantó tenerlos en este día, poder platicar y charlar con ustedes también. Coméntanos ahí, queremos también conocerte si no te has conectado. Nuestros líderes de grupos de vida quieren conectar contigo, mándanos ahí un mensajito con tu nombre. Fue un placer tenerte aquí. Comparte este video y nos vemos este domingo en línea. Hasta luego, bendiciones. ¡Gracias!